¿Pensaste alguna vez que te ibas a hacer mayor? No, no, yo no pensaba pasar de los 30 en ningún momento. Tenía 26 años cuando me diagnostican. A mí no me iba a decir nadie, ni a mí ni a mucha gente, que iba a vivir 37 años con VIH. ¿Cómo están envejeciendo? ¿Cómo se están haciendo mayores las personas que tienen VIH? Esto es lo que tomo al día. El envejecimiento es la acumulación de daño en nuestro material genético, en nuestras células, que es algo que ocurre asociado al proceso de la vida. Las personas con VIH tienen más enfermedades asociadas al envejecimiento que las personas sin VIH. No se tienen en cuenta todas las patologías anteriores, todo el recorrido que hemos vivido, y se tiende a minimizar mucho nuestra situación. El enfoque llamado de atención integral y centrado en la persona significa eso. Por tanto, los recursos que tenemos hay que repartirlos en función de las necesidades. Vale, cuando yo te diga aprieta lo más fuerte que puedas. Envejecer bien es ir cumpliendo años y llegar a la última etapa de la vida, con la mayor independencia posible y la mayor capacidad funcional posible. Y sin embargo, cada vez más le estamos dando más importancia a algunos factores como son los psicosociales. Ahí tenemos ya el tema del estigma, que lleva arrastrándonos desde el inicio de la pandemia. Sí, se les acumulan los estigmas y son víctimas de discriminación múltiple, no solamente por tener VIH y también envejecer con VIH, sino por cualquier otra condición social que pueda estar estigmatizada, como puede ser el género, la orientación sexual. Te viene que has sido excluido de tu familia, que te han excluido de tu núcleo y estás más solo que la una. Tenemos que pensar que cuando una persona envejece realmente sufre un duelo, porque siente esa pérdida de juventud, de vitalidad. Y ahora qué hacemos con estos, porque no estaba previsto para nada la supervivencia.